Yo loco no estoy, se los dijo acá el mismo conductor aquí, quien vista y calza, que bueno, que Debrito fue, y lo vimos y lo escuchamos, no es que lo leí, lo escuchamos decir que quería tener a Furia en LAM porque era la única quizás que le interesaba. Y ahora dice todo lo contrario, dice que le chupa un huevo, Furia, Catalina, los de GH anterior, los de ahora, como que no se entiende. Porque yo les mostré que Ángel Debrito dijo que la quería, obviamente que Furia no va a ir, va, lo dijo ella, ella dijo que no iba a ir, y Coy dijo que tampoco le permitía ir, así que no iba a pasar nunca. Más allá de eso, ahora dice otra cosa, la letal frase de Ángel Debrito tras un reclamo de Furia, ex participante de Gran Hermano, me chupan un huevo todos, el conductor de nana apuntó contra Juliana, y todo el entorno de nreality, y aseguró que no quiere saber nada con ellos. Le preguntaron acá, mira, Ángel Debrito dijo recién que dentro de las que había de GH actual, quería entrevistar a Furia. Y Furia dice que desbloqueé a mi hermana, a Rev, y después Coy pone abajo, ni se te ocurra asistir a ese lugar lleno de mala vibra, por favor, vos sos luz. Sin embargo, Ángel le sacó una captura a las publicaciones y expresó, me preguntaron a quién entrevistaría, y dije que a Furia, pero no es que se me vaya la vida, y me muera de ganas, y esté sin dormir por eso. Pero, avísenle a la hermana que me recontra chupan un huevo todos los de GH, la casa, Big, los analistas y los seguidores de Todos Juntos. Acá hay un problema. Esto es lo que decimos siempre, que la televisión es lo más hipócrita del planeta. Porque bien que cuando tienen que llenar un programa de dos horas, les recontra interesa un reality show, y cuando termina y ya no les interesa nada, los descartan así nomás. Esto es porque no han tenido nada durante el año, y como no han podido hablar bien de un reality, porque no hubo convenio de millones y millones de pesos, han tenido que hacer la cara B, y han hablado mal de un reality, y necesitó Ángel de Brito conocer y saber la vida de todos ellos, hasta incluso hablar sin ver un reality. Porque mirabas LAM tres segundos y hablaban sin verlo un reality, no solamente por caso de Furia, hablaban de cualquier cosa, de un reality, y no sabían nada. Y lo que decían, tanto LAM como Intrusos, como varios programas de América TV, hablaban cualquier cosa sin haber visto el programa. Por eso este año, para mí, y el año pasado, es una decepción lo que son las producciones de los programas de espectáculos, porque hacen un programa con cosas falsas y de cualquier pelotudez, y ahí te dabas cuenta que acá, ahora les chupa un huevo. Pero han tenido que saber de los chicos durante siete meses porque no tenían programa, porque no había nada, porque la televisión argentina hablaba de GH, entonces ellos no podían ser ajenos a eso, entonces tenían que hablar del lado B, del lado malo, y han tenido que saber de la vida de los chicos, de lo que hacían, de lo que no hacían, de los escándalos, han llamado a madres de participantes, han invitado a gente allegada en reality al piso, han invitado a cuanto gran hermano desde el 2001 hasta el 2022 han encontrado, los han llamado, así que no es que eran ajenos y que les chupaban un huevo, al contrario, estaban desesperados por encontrar gente que hable de man, de reality, hasta tuvieron la locura de llamarla a la colmenero con lo loca que está. La tuvieron que soportar porque nadie se la bancaba ahí, y me consta, y sé que la gente decía, y hasta las que estaban sentadas ahí, que todos decían, esta loca que la tenemos que fumar acá, para que hable man de reality, de furia, de cata o del que fuera, con tan de hablar de gran hermano, así que ahora estén en el modo de que les chupan un huevo, claro, porque ya está listo, ahora hay que hablar del cantando, hay que hablar de este y lo otro, pero bien que estuvieron siete meses hablando de reality, o sea que no les chupó un huevo antes, y lo de Koso es real, no la aguantaba nadie, lo que pasa es que la llamaban porque hablaban man del programa, hablaban man de, no sé, o del moro, o de alguien, y la precisaban ahí, viste. ¿Qué dice? Bueno, nada, esto, avísenle a la hermana que me reconta chupar un huevo todos, los GH, la Casa Big, los analistas y los seguidores de todos juntos, sigan brillando la. De esta manera, Ángel Debrito comentaba todo esto en su cuenta de Twitter.